Buenas jugones No ha llovido, en fin, me tengo que decir que ojalá hubiera llovido, pero no ha llovido Hace un día horrible Llegué un viento, ¿qué te pasa? Llegué un viento Bueno, entonces, ¿qué hago hacer hoy, Diego? Tienes que escucharte la voz ahora mismo Alvin, en las ardillas Pero vaya, yo no sé lo que estás haciendo, pero vale ya, porque me estás traumando ¿Qué te estoy bien? No, bueno, hay trauma Trauma Los diminutos Nadie sabe dónde están Son pequeños, pero rabiosos Vamos a meternos en la cueva para jugar Voy a usar esto Roba una carta de tu ponente No la roba Y así sea, me toca a mí Nos metimos en Londres a una catedral que había misa Y vimos la misa de Nile Voy a voltear una loseta liada Y ahora, hermanos Esto me ha tocado Pero, ¿qué está pasando? No puedes hacer nada Ojo No voy a hacer esto Obrera Dios mío Obrera Ya no puedo hacer nada Ya no puedes hacer nada Ya no puedes hacer nada Me toca Me toca Me toca Me toca Me toca Pero piso volar Pierde el turno Pero más recogedor, ¿verdad? Oso Aquí Es roja Y estoy bendecido por el Señor Entonces esta la voy a poner aquí Voy a poner aquí Ojito que me quiere hacer daño Me quiere mover la colmena Porque vinero nací Y aunque me manden a muerte No para No para Tengo una de anular tu actividad Tengo miedo a morir No soy un peón caminero De toda sierra morena De toda sierra morena Que de ahora, hermanos Que está de un pueblo, vale Silencio Tan grande Tan vacío Y tan muerto Me doy Ojo Que voy Para enargar Partida Bueno, yo me voy Me marcho La noche Arras Pues Tengo 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 Intensicos Tengo Gracias.